¡Ojo! ¡Toma, para vosotros! Vale, te voy a hacer un insecto de esos súper poderosos, ¿eh? ¡Ojo con esto! ¡No! ¡Ah, menos mal! ¡Oh, plaseado! Hoy te voy a enseñar a hacer un insecto que te va a encantar. Con Lee Sin y el merodeador puedes realizar el insecto más fácil de tu vida. La Q te hace como enemigo, activas el merodeador y en ese momento insecto y que tus aliados le rematen. Muy, muy fácil. Tan fácil que me comprometo a hacer un insecto con el touchpad del portátil. Nunca he usado un touchpad, pero ¿conseguiré hacerlo? ¡Descubrámoslo! ¡Let's go! Venga, estoy completamente a tope, on fire. Solo me tengo que hacer un insecto. Un insecto así. Y me clono como el dios de Lee Sin en portátil. Ya está, top 1 a jugador de portátil. ¡Buah, qué difícil va a ser darle click a esto, Dios! ¡Qué divertido el infotivo! ¿En verdad esto o divertido? Ya está. ¡Qué bien se ve todo esto raro! A ver, ¿cómo va esto? ¡Uy, qué guay! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, mis primeros pasos a click derechos. Voy a poner la cámara fija, lo siento. ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡A tope! ¡Ay, qué raro! Vamos, vamos, Lee Sin, vente conmigo, vente conmigo. Pues tienes razón. ¡Ah! ¡Corre, corre, no, que me invade! ¡Toma! ¡Eh! ¡Le di a alguien, le di a alguien! ¡Woohoo! Mi primera cuba en portátil. ¡Qué ilusión! A ver. ¿Qué le he dado? ¿Qué? Dime qué le he dado. Vale, 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 vale. Vale, vale. A tope, a tope, a tope, a tope. Vale, vale, vale. Me voy. Vente conmigo, Lee Sin. Vente, vente, vente. Rápido, rápido. Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin. Vale, dale, dale. ¡No te pases, Lee Sin! ¡Dale! ¡Ah! No puedo quitarle. Tienes que aguantar como todo un hombre. Se ha ido. ¡Oh, no! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¡Le di! ¡No, no! ¡Le di mal! ¡No! ¡Fuera! ¡Qué buena, en verdad! ¡Ojo, ojo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Que no lo puedo dar! ¡Que me cuesta mucho dar click! Te voy a reportar. ¡Que no sé darle click! ¡Ha sido muy divertido, en verdad! ¡Ja, ja, ja! Te me he acostumbrado, ya me he acostumbrado. Ya verás, ya verás, ya verás. ¡Ye, ye! ¡Sí! ¡Ah, no, sí hemos perdido! Ha sido súper divertido. ¡Ja, ja, ja! Vale, me tengo que poner esto otra vez. Y allá que te voy. ¡Allá! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Le daba el zoom! ¡Uh! ¿Qué es esto? Nunca he tenido un portátil. ¿Así que dices el zoom? ¡Que guay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, sí como un niño pequeño! Vale, voy a robar el bufo. Corre, corre, corre. Renzo, esta técnica es solamente para dioses. ¡Woohoo! ¡Venga, venga! Voy a robar el bufo. ¡Ojo, ojo! ¡Que va! ¡Que va mi suscriptor ahí! ¡Casi! ¡Abuena! ¡Buena! ¡Corre! ¡Se lo robé con el mousepad! ¡Woohoo! Éxito rotundo. Esto es jugar así. Es súper divertido. Fuera. ¡Jope! 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 ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! 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 ¡Tú no vas a ganar! ¡Tú no vas a ganar! ¡Tú no vas a ganar! ¡Hasta que no hagas el insect! ¡Tú no ganas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ojo! 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 ¡Qué buena! ¡He matado a alguien! ¡He matado a alguien bajo torre! ¡Y estoy vivo! ¡Para contarlo todavía! ¡Por si acaso pienso huir! ¡Qué poca precisión tengo! ¡Bate! ¡Ah no! ¡Bien! ¡Aún se puede! ¡Aún se puede one shotear! ¡Intenso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mate a alguien! ¡Uh! ¡Eso ha sido insect! ¡Con un ángulo ahí cerrado! ¡Se puede! ¡Se intentó! ¡Ven ahí! ¡Cogiendo el IVA con el Pouchpad! ¡Madre mía Renzo! ¡Calité de jungla! ¡Ahora sí me voy a romper el ítem! ¡Se puede venir el insect! ¿Eh? ¡Yo confío! ¡Va a estar difícil! ¡Pero yo aún confío en ese insect! ¡Miradlo con el G! ¡Que está abajo! ¡A ver que voy! ¡Merodeador! ¡Ah ya que voy! ¡A ver! ¿Cómo le doy click a esto? ¿Le puedo dar click mientras doy la prueba de que estoy jugando? ¡Vamos! ¡Gankea! ¡Lisil! ¡Gankea! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda este el... 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 Míralo. ¡No! ¡Matarle! ¡Ah! ¡Le he matado! ¡Y si no fuera por esta cosa de aquí! ¡Esta cosa de aquí! ¡Esta de aquí! ¡Esta de aquí! Hubiera... Lo hubiera metido bajo torre. Eso ha sido un cuarto de insect. ¿Ha sido un cuarto de insect? Quiero decir, que el hecho de que no se haya podido tirar la cuba. Porque nos esperaba mis increíbles presas de Meili Siu. De Touchpad. De Touchpad. Vamos, vamos. Concentración de dedos. Memoria muscular. Dalo todo. Mordekaiser aguanta que Banto ayuda el mejor junglero del mundo. Mejor junglero. Vamos, vamos. ¡No! ¿Están vivos? Dime si están vivos. No puedo verlos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Click hacia otro lado! ¡No! ¡Aaah! Uy, casi, en verdad, eh. ¡Oba, lo hice! ¡Aaah! ¡Estase al mismo lugar! ¡Lo hice! ¡Woohoo! ¡Eso ha contado como hice! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Oh, quiero llorar! Vale, ahora puedo jugar con ratón, ¿verdad? ¿Sí? Estaba jugando con ratón. Estaba jugando con el touchpad. Sí, con touchpad. Siguiendo el camino del guanso. Pero ahora con ratón. Veo literalmente la oportunidad de… ¡Ah, no está mi midlaner! ¡No! ¡Estaba llegando! ¡Me he ido a base! ¡Ey! ¡Eso le daba! ¡Qué mentira más grande! Voy a morir, están todos ahí. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Está para ahí! Voy a morir, no me apetece nada. ¡Adiós! ¡Uy! Se ha muerto. ¡Aún se puede! ¡Aún se puede! ¡Aún se puede! ¡Aaah! 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 ¡Apúntale! ¡Bien! ¡Han salido muy bien, tío! Me siento muy bien. ¡Qué pesado es la Cali, tío! Eso no me parece que… ¡Mira! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Atenta esto! ¡Contra la torre, coño! ¡Bien! ¡Me salieron los pasos, mi Dios! ¡Qué tensión! ¿Tú vas a el dragón? ¡No, mi dragón! ¡Aun se… No, es que son muy rápidos, pero si no lo robaría, pero dice facto. ¡Rómate a la jungla! ¡Vale, vale, vale, voy, 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 se puede robar, se puede robar, se puede robar. ¡No! ¡Sí, lo hice! ¡No! ¡Mátelo! ¡Va a mí! ¡Vamos, vamos! No sé a dónde ir, ¿dónde está el carry? Pues yo sí me atrevo. ¡Toma esa, te la pasé, te la pasé a lo hueco, pase a lo hueco, madre mía, triángulo L1 al mismo tiempo, súper buena. ¡Ah, me encanta ese ítem para ser el gilipollas! Te quito todo, a ver si puedo pillarle o algo. Quiero hacerle un insecto de esos poderosos. ¡Ah, ya está! ¡Medio funciona, medio funciona! ¿Se te va? No tengo daño. ¡Ah, vale! ¡Ah, que me mata, que me mata, que me mata! ¡Hostias! ¡Acercate! Vale, no hay de aquí. ¡Viene Warwits a correr! ¡Oye! Lo perdías. ¡Lo perdías, lo perdías, lo perdías, lo perdías! Por eso le es maiteado. Lo perdías. Que conste que lo perdías, lo perdías, pero... Me gobraste y... You lose that creep. Creo que Kali no sabe que pega un montón. Como venga por mí... ¡Adiós! Yo también pega un montón, por si nadie se lo sabía, pues pega un montón. ¿Pero un montón? Quería... Quería venir hacia mí y usarlo para escapar y no le ha dado tiempo. Le he metido... Le he metido mis pasos prohibidos. Por lo menos. Si venías hacia mí, estoy aquí. ¡Ah! ¡Ahí va, casi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi te llegó a ayudar! ¡Casi! Yo que te ayudo sin ningún tipo de ánimo de lucro. ¡Adiós! ¡Buena, buena! ¡Madre mía! ¡Ha venido como se ha ido! ¡Tilteada! ¡Sí! ¡Ojete está jugada! ¿Cómo te metas? Tengo la última idea. ¡Ah! ¡Me salió más o menos! ¡Me salió más o menos! ¡Ay, Ledín! ¡Qué buena! Salve la situación. Salve la situación. Queda vivo. No se muera nadie. No. El back avance. ¡Ah, sí! ¡Coño, espérate! Dios mío, no. ¡Tomás por culo, coño! ¡No me ganquea nadie aquí! ¡Que no! ¡Ah! ¡No quiero morir! ¡Y voy a morir seguro! ¡Gracias, hombre! ¡De aquí! ¡Ay, quiero vivir como el guancho para siempre! ¡Aparte ese que saco los pasos prohibidos! ¡No miren! ¡Ojo! ¡Toma, para vosotros! ¡Y se va! ¡Está tranquilo, el cabrón! ¡Ah! ¡Uh! ¡Buena, buena, buena! ¡Mos lo habéis matado! ¡Madre mía! La puntería de hacer el hinche es un poco mala, pero... ¡Es un hinche, al fin y al cabo, ¿no? ¡Hala! ¡Los guansotiantes! ¡Es que me hubiera saciado! ¡Para ti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mai, miren lo que le he pegado al carro! ¡Una triple! ¡Es que aquí se reacen, no está bien! ¡Es que hago un insecto de la hostia! ¡Me lo cargo antes de decir, quiero insectar! ¡Pero es que me matan de un topo! ¡Ganas! ¡One shoteas! ¡Pero a un alto precio! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Gan, gane! ¡Ese! ¡Uuuu! ¡Los pasos prohibidos! ¡Lo que diferencia a un niño de un hombre! ¡Eh! ¡Y espero que esta partida! ¡Tututum! ¡Tutum! ¡Tum! ¡Woo! ¡Victoria, victoria, victoria! Y esta build clasifica en bandera amarilla. Es divertida y fácil, pero quizás necesites apoyo de tus amigos. Te dejo la build y las runas para que lo intentes. Y si lo haces, envían una captura por Instagram. ¡Que me hace ilusión! ¿Vale? Lo digo en serio, ¿eh? Por ejemplo, el OneShotBoyMoneyMoneyOff21 me envió esta captura de que el robot buffo justo a otro OneShotBoy que intentaba hacer la build de carreamancas. ¡Muy buena! Y para emolivear, no te preocupes. A un OneShotBoy no se le juzga por sus derrotas, sino por sus victorias, porque son legendarias. Te ha hablado Renzo y recordad que el OneShot nunca muere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!